Estoy de vuelta para conversar y para saber de alguien con quien se ha cometido y se comete una gran injusticia, un tipo súper chévere y les quiero comentar algo que nunca les he dicho, no solo hablábamos con el gato en el programa, a veces estábamos en casa y lo para hablar y para joder y cuando estábamos al lado de personas famosas lo llamamos para que los saludaran, tuvimos la oportunidad de ayudarlo en varias ocasiones y luego tenemos todavía ayuda que se nos quedó porque él nos había pedido encarecidamente un teléfono mejor para poder transmitir mejor, pero no porque los días hayan pasado, quiero que todo nuestro público piense que nos hemos olvidado y siempre que pedimos saber de él, pues entonces contactamos a su madre, que es la persona que por supuesto más dolor y más ansiedad y más angustia tiene. ¿Cómo está usted María? Buenas noches. Buenas noches, mi hijo. Bueno, te puedo imaginar, tú todo sigue igual. Sí, es lo mismo, sigue un medio grande, el abogado le pidió un cambio de medida, cambio de medida que se lo rechazaron, entonces yo hablé con el par, le mandé a pedir otro cambio de medida. Porque aquello está la gente enferma, sigue aquello mal, todo el mundo enfermo, todo el mundo con problemas. Entonces, cuando estaba en la casa lo vigilaban mucho, entonces ahora que hay tantos problemas, no son capaces de mandarlo para la casa, ¿entienden? No entiendo por qué tienen que tenerlo metido allí con tantas personas enfermas que están allí. Hace algunos días, María, salió en las redes sociales un mensaje que él había podido enviar desde la prisión, desde la prisión, bajo presión realmente. Quiero que me certifique, que me dé validez de esto, ¿cómo sucedió? No, porque él habla con el padre, por teléfono. Ok, pero sabe si ese... Por teléfono y el... Bueno, él lo que siempre manda, saludos para todos ustedes, para el equipo subido, para el lucho, y para sus seguidores, que por cierto, yo sé que ustedes siempre están al tanto y muchos seguidores están al tanto, pero han bajado muchos seguidores, se han olvidado del gato, excepto ustedes y su gente y muchas personas que de verdad que hasta me escriben y me preguntan, no todos, pero una gran parte sí. María, en este mensaje que salió, se aseguraba que el gato no había pactado nada con la dictadura, como dejando claro que él no había pactado nada. Nada, quiero que me dé su opinión. Nada, él, de hecho, él sigue preso por eso, porque está puesto. Él está ahí y está puesto. Porque si no lo hubiesen soltado, pero él sigue ahí porque está puesto, él se mantiene igual. ¿Me entiendes? Los abogados, los abogados no han dicho si hay algún tiempo, es decir, si le han impuesto alguna sanción por algún tiempo determinado, si le han dicho vas a cumplir esta condena, ¿todavía no? No, el abogado del principio lo que dijo fue que la causa de que dicen ellos que es desacato era de uno a tres años, pero entonces le hizo un cambio de medida, pero se la rechazaron. Yo hablé con el padre aquí, le dije, pídele otro cambio de medida, porque ese niño está metido allí con una pila de gente infectada, como muchos de ellos, los pobres que están ahí, y gente que la están sacando enferma con el problema que hay de la pandemia. ¿Usted no se ha podido comunicar con él? No, yo con él directamente no he podido hablar. Así que todo lo que usted sabe es a través de su padre. A través de su papá, que me manda mensajes, me dice que los saluda a todos ustedes, a sus seguidores, él siempre manda saludos para todos ustedes, y me manda mensajes, eso es lo único, por medio del padre. Yo no he podido hablar con mi hijo en dos meses. Yo no le he visto bajar a mi hijo en dos meses. Eso es todo. Y esperando a ver... Aquí tenemos el... Aquí tenemos el mensaje que queremos compartir con toda nuestra gente, porque realmente eso deja claro cualquier tipo de duda o cualquier tipo de especulación que se haya generado en cuanto a... Ahí está. Dice, el gato de Cuba envía mensaje desde prisión. No he hecho ningún trato con la dictadura. Eso queda claro. Así es. Yo, como siempre le digo, no voy a sentir ni por un momento que nosotros nos hemos olvidado o que nosotros... No, yo sé que usted es el nombre. Usted es el gato, me llama y se preocupa. Queremos que se dé una buena noticia. No solo hoy. Todas las oportunidades que hemos tenido de hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, con el Fonki, hablamos con... con Iliana. Siempre, todos piden libertad para todos los cubanos y mencionan al gato. El gato no es alguien... alguien raro. El gato yo creo que con su humor, con su valentía, con su ironía, se sumó a su manera, sin pertenecer a ningún movimiento ni a ninguna organización. Se ganó el cariño de la gente y el respeto de la gente. De mucha gente que hoy debería estar posteando también en las redes sociales libertad para el gato. Mucha gente hoy también debería estar cambiando su perfil y pidiendo libertad para el gato. Yo, como siempre, le extiendo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra solidaridad y además le digo que puede contar con nosotros para lo que necesite. Usted lo sabe. Yo sé, usted, usted ha hablado conmigo, yo sé. Dios. Ya le digo, excepto ustedes y otras personas también que, verdad, que hasta me han hablado, me han escrito, ustedes, con ustedes y su gente lo ha apoyado y me ha apoyado en la vida, verdad, de verdad que sí. Dios me la bendiga. de la tanta cantidad de gente que él tenía. Dios me la... Pero hay una parte que es fiel que se ha mantenido. Dios me la bendiga y por favor, cuando hable con su padre, envíele nuestro cariño y nuestro apoyo y nuestra solidaridad al gato de Cuba, que así se va a quedar por siempre nuestro gato. Dios me lo bendiga. ¿Está bien? Ya regreso con mucho más. ¡Gracias!